Las rebajas de 2012 llegan con muchas novedades. La primera, que aunque es indirecta, es la liberalización de los horarios comerciales y también la liberalización de los periodos de rebajas. Ahora mismo ya cualquier comerciante puede abrir su tienda en periodo de rebajas cuando lo estime oportuno. Y yo creo que eso es un paso más hacia la libertad, que al final nos va a traer más dinamización, más consumo y más posibilidades de negocio. Las rebajas es un atractivo para la ciudad de Madrid, para la comunidad de Madrid en general. Es un gran atractivo, son muy buenas las rebajas. Así como durante todo el año se fomenta el turismo de compras, también, como no, también así es en rebajas. Tenemos muy pocas reclamaciones. Pero sí hay algunos consejos que siempre hay que tener a la hora de ir a rebajas. Por ejemplo, el periodo de garantía. Da igual que se compre más rebajado el precio, siguen siendo dos años para todos los artículos, todo lo que se contraten. También es necesario que se sepa que las rebajas es la ropa de temporada o los artículos de temporada a un precio más bajo. Y eso debe estar expuesto, como también el precio anterior. Tenemos que saber qué costaba, qué cuesta ahora y, por tanto, cuánto nos estamos ahorrando. No confundir con otras formas, que son las liquidaciones o los saldos, que ya se acogen a otra categoría de productos. Es obligatorio que todo comercio tenga una hoja de reclamaciones. Hay que pedirla, hay que tramitarla, no pasa nada. Es algo que para los propios comerciantes también es bueno. Y yo animaría a comprar en este periodo, por muchas razones, pero también porque se encuentran cosas a muy buenos precios y bienes de primera necesidad que seguramente este invierno también vamos a necesitar.